Porque queremos a nuestro país y queríamos lo mejor. Estábamos luchando por dar lo mejor. El ejército confirmó que 5 efectivos murieron congelados y otros 26 permanecen perdidos. La sensación térmica de la zona alcanza los 25 grados bajo cero. Las condiciones del tiempo son realmente infames, lo cual hace extremadamente difícil el trabajo de los unitares, de los rescatistas militares que están tratando de ubicar a los reclutas. Hubieron hartos amigos, colegas de nosotros, soldados, que se iban cayendo por el camino. Teníamos que pegarle a alguno, que se levantara. Este es el listado de las personas, de los soldados, de los oficiales, de los suboficiales, que están sin novedad en el refugio militar Los Barros. Capitán Covarrubias Bertoni Cristian Tenientes Acevedo David Subteniente Parada Urás Rodrigo Oficial Alvear Fernández Víctor ¿Número de fallecidos? No, si lo supiéramos, se lo podríamos decir. ¿Por qué los mataron? ¡Son unos asesinos! ¿Por qué mataron a nuestros hijos? ¡Los callaron a las dos de la mañana con corneza! Rabia, rabia e impotencia, por no poder ayudarlos. ¿De qué modo más quieren? Estamos atados de pie y manos sin poder llegar hasta ellos. ¡Avísela al médico, por favor! ¡Avísela al médico! ¡Déjeme pasar! ¡Déjeme pasar eso, déjeme ya! ¡Déjeme pasar eso, déjeme ya! ¡Cállate esta, mi hijo! Adiós.